¿Cómo andan che? Acá les habla otra vez la Anika, un músico montevideano a punto de reaccionar a otro tema de Mon Laferte. Recién me doy cuenta que no estoy suscrito acá. Esto es No te fumes mi marihuana que me la comentaron ahí en el video anterior. Yo la había escuchado en vivo. Creo que esto es de la misma presentación en Chile, su país. Su país. Y bueno, la verdad que en vivo está espectacular. Una afinación increíble. Tiene, parece que afinar de forma perfecta. Y bueno, y todo lo demás, ¿no? La escenificación y toda la técnica, la potencia, la fuerza de todo. Todos los músicos son tremendos. Y bueno, esto me dijeron que está muy zarpado. Así que bueno, vamos a escuchar No te fumes mi marihuana que acá en Uruguay la marihuana es legal, ¿no? Yo no fumo, ¿no? Pero bueno, quería tirar ese dato nomás. Bueno, vamos allá. No te fumes mi marihuana. No te fumes mi marihuana. No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más No te fumes que mi marihuana No te la fumes, no, nunca más Ese día, mientras me estaba bañando Quería reflexionar y concentrarme en mí Ese día, me visitó este charro Y tú tan inconsciente que más de todo lo que te di No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más Ese día, mientras yo estaba rezando Mientras pedía por los dos, por nuestro amor Mientras comía, mientras dormía Mientras yo te amaba tonto No te la fumes, no, nunca más No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más ¿Quién te hará cambiar, reencapacitar? ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer sin mí me calma? Mi bella, no, nunca más No te la fumes, no, nunca más Queremos ver palmas arriba ¡Qué bonito se ve el caupolitán! Oiga, ¿sabes una cosa, mijo? Que la marihuana es re buena para el cuerpo Porque te relaja el cuerpo, te relaja la mente Entonces puedes hacer un tecito Y se relaja, pero un montón En el revuelo ¿Qué... ¡Qué bonito! Como si todo Chile hubiera fumado Marihuana No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Es demasiado, es demasiado Se fue al carajo totalmente Me dejó pirando No, no, increíble No, estoy... Mirá, yo sinceramente Si hay algo que no me gusta hacer en mis reacciones Siempre que subo un video, siempre que me grabo Es... Hay algo que no me gusta hacer es Exagerar y fingir y actuar Hay mucha gente que hace reacciones Y te ponen No, no Ay, se me puso la piel de gallina Y es mentira La mayoría actúa Yo no hago eso Pero, pa, no Esto me quedé sin palabras de verdad Creo que es la primera vez que me pasa en el canal Mirá, he escuchado música Increíblemente hermosa Desde que empecé a... No sé, hace un año que hago estos videos Y esto es... No, es impresionante Pero por todo Por todo, no Digo, no solo la canción Todo lo que hicieron Es increíble Es un... A ver, la letra tiene como Este... Símbolo central, digamos La marihuana Y es un ska Una especie de ska Sobre todo más a lo último Que se pone bien rapidito ahí, ¿no? Que locura el final Y queda re bien, ¿no? Porque justamente El ska Porque uno... No, no quiero ser prejuicioso Pero uno vincula musicalmente La marihuana Con... Con ciertos géneros musicales Como el reggae Como el dancehall El ska también Y que zarpado Que zarpado todo No sé ni siquiera Por dónde empezar Porque la verdad que Desde la voz de ella Con esas notas agudas Las locuras que hace ahí Hasta hablando Incluso se entretenía Ese acento chileno Que de repente Cuando empezó a hablar Ese acento es buenísimo Es muy... Es llamativo Hasta todos los músicos, ¿eh? El tecladista Y el baterista El solo de guitarra Es una belleza El acordeón Que hace unos arreglos Re lindos Pero los silencios ¿Cómo va a ser un silencio Tan largo? Y es ella La que controla Cuando... Cuando empezar a... A tocar de vuelta, ¿no? Cuando volver a la coda Y es una locura De la forma en que lo hace Inesperado Pensé que se había terminado La canción Y sigue Y después lo hace de vuelta Y encima termina De una forma Que es totalmente poguera Y encima la gente Le agrega Le agrega una emoción Increíble Con ese pogo Cuando se ponen a saltar Entre todos Re frenético Este... No, muy zarpado Lo que debe ser Estar ahí Digo Conozcas al artista O no Creo que igual Debe ser emocionante Verla y escucharla En vivo Y estar ahí En medio de toda la gente Este... No, es muy zarpado Todo Es muy zarpado Digo En casi 7 minutos Pasan un montón de cosas Pero lo de los silencios Me voló la cabeza La coordinación De los músicos Digo Para tocar Pero también Para quedarse Quietos ahí Como estatuas Y bueno La música es el silencio Entre las notas Dicen Algunos Pero bueno Está nada Qué zarpado esto Muchas gracias ahí A los que me la recomendaron Y nada Vos Suscribite Mirá Y las otras reacciones De Mon Laferte Si no las viste Y de Violeta Parra De Los Jaivas Y varias cositas más Y si querés También vos Andá a mi canal principal Que lo dejo en la descripción Que ahí está Mi música